El Libro de Mormón. El Libro de Moroni. Capítulo 2. Jesús dio a los doce discípulos nefitas poder para conferir el don del Espíritu Santo, aproximadamente 401 a 421 después de Cristo. Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los doce que había escogido, al imponerles las manos. Y los llamó por su nombre, diciendo, Pediréis al Padre en mi nombre, con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que a aquel a quien impongáis las manos, le conferiréis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición, y la multitud no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron, y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos, descendió el Espíritu Santo.